hola qué tal cómo estamos bueno hemos venido a hacer un unboxing unboxing de algo que le tenía le tenía ganas porque porque bueno no lo tenía es algo que se ha dejado de hacer aunque no es muy retro porque ha salido una versión nueva ha salido la nueva y me salió la oportunidad de comprarla vamos a llamarla casi nueva por un poquito menos de su valor y bueno me lancé en el valor que lo comprado es casi lo mismo que cuesta de segunda mano sin caja ni juegos ni nada y dije a por ella así que que tenemos aquí que tenemos si la encuentro ahora sonará una música de super mario mira qué chula pues aquí la tenéis una wii u que no la tenía de la generación actual no tenía ninguna consola me quedé a 360 play 3 wii y de ahí no he pasado no he avanzado no tengo ni la 4 ni la one ni tenía la wii u esto ya ha cambiado ya tenemos la wii u por algún sitio se empezó y hemos empezado por aquí veis que es la edición limitada ya limitada de super mario maker nos viene el librito nos viene el amigo que ya lo tengo pero este lo voy a poder usar lo voy a poder abrir y la consola en su versión premium de 32 gigas fantástico fenomenal bueno supuestamente he puesto lo de semi nuevo entre comillas o casi nuevo no sé cómo llamarlo igual que muchas otras cosas supuestamente tiene un problema y nos las hemos jugado porque porque si tiene un problema tengo un ticket de compra de acuerdo se tiene de compra es un ticket de compra compra de cuando la compré barata pero comprada ahí tú tú y si no funciona la envío a nintendo y no pasa nada y ya está y ellos me la reparan de coña así que bueno vamos a ver vamos a ver que ya lo he visto porque llegué a casa y digo hay de abrirla y cuando la tengo y abierta digo pues quizás un unboxing no hubiera estado mal y y y y y y pues nada aquí la tenemos y y y y y y y es que hay bolsas abiertas de hecho ya muchas cosas estaban abiertas y bueno no no las he representado sea que nada aquí tenemos la consola y y y y y y perfecta impecable brillante sin rayadas perfectísima y y tenemos el que impact y de hecho bueno supuestamente bueno no intentaba mandos no lo entiendo yo pude conectar el gamepad sin sin problemas y está cargado porque estuve configurando la no jugado el juego está está por desprecintar está precintadísimo y no lo he probado aún pues nada no está conectada la wifi y la wifi está aquí sin conectar la wifi no sea que nada la desenchufados apagamos y listo Vamos a guardarlo todo, otra vez aquí, aquí tenemos, no sé, estos serán soportes, para el gamepad supongo, está todo un poquito así, arrugadete, supongo que al meterlo otra vez todo dentro, pero nada, aquí tenemos creo que esto debe ser un soporte para la consola también, no, esto es también para el gamepad, tenemos el cargador del gamepad, adaptador de corriente de la consola, estos si deben ser los soportes de la consola, y aquí tenemos el sensor para los remotes, y todo esto, y vamos a echar un ojo al resto, bueno, y aquí tenemos con ayudante, almario, aquí nos viene en el cartón, vamos a abrirlo, tenemos el manual, bueno, manual, no sé ni que es esto, parece, sí, te cuenta un poco como hacerlo, bueno, no, veo que es más un libro de ilustraciones, ¿no? no tenía ni idea, sí, ilustraciones, pantallas, como tenía que ser la primera pantalla del Mario, diseños de niveles, muy bien, muy chulo, aquí tenemos el juego, y el Mario que odio es mío, el Mario está desprecindado, no puede ser, ¿por qué? no lo he podido hacer yo, no he podido hacerlo yo, esto es un drama, mi primer amigo que abro, oh, chulo, aquí me dicen que es muy chulo, este con el colores clásicos, y luego también tengo, aún por abrir, que contamos que no lo vamos a abrir, esperemos que nunca, el de los colores modernos, así que bueno, vamos a guardarlo todo, y iremos a probar si realmente funciona o no funciona, así que crucemos los dedes fuerte, 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 que tienen rojos, blancos, de los colores, y vamos a probarlo, pero antes de irme, recordadlo, recordadlo bien, like, favoritos, compartid, comentad, y suscribíos, ¿de acuerdo? hasta el próximo vídeo, adiós.